Quiero ver al aire, te caen, no se me esconder, te van, metense, este que te queda, que mata, que mata, me me canta, a mi como el color, en mi pelo, ajá, en mi pelo, en mi pelo, y va. Te cambias el pelo en el peor. Pónganse acá, si no, no puedo robar ese video. ¿Y yo? ¿Qué? No va a ser ayer. ¿Escusa el tubo en el video? ¡Celdo! ¡Con el dedo! ¡Tú vas a sonar! ¡Sí! ¿Tú se lo que le conté?